Se va a la sexta plaza, 11.425, en su línea un poquito más baja de la línea habitual. Ahora mismo está sexta y está en la pista semi. Estábamos siguiendo haciendo notas, ahora también tenemos el cálculo para la plata de Jennifer Colino. Gracias. 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 Buen ejercicio y aún así... ¿Qué ejercicios y qué fallos tan simples tiene esta gimnasta? Eso es cuestión de gimnasio, gimnasio, gimnasio. Y falta ahora Jennifer Colino, que es lo que verdaderamente nos interesa a nosotros. ¿Qué pasa con Jennifer? ¿Qué pasa con Jennifer? Necesita un 13.825 para el bronce y un 14.500 para empatar para la plata Ella es una gimnasta que necesita y que es por encima del 14 Por encima del 14 sin duda la sexta nota de la pelota S13 750 Es un accidente en la carrera de Jennifer La cuerda tampoco ha estado fina Ella está siempre más cercana a esa nota de 14.775 Con la cinta lo puede conseguir aunque insisto que la cinta no es el mejor aparato para jugarse Estar en el podio en unos juegos mediterráneos Pero las rotaciones son así Y el orden de competición es este La final se disputa rotación por rotación como si fuera un concurso 3 A la eslovena le dan 12.475 Que está más o menos acorde con las notas suyas Y sale Jennifer Colino Se va ahora mismo a la sexta plaza ¡Gracias!